Hay patrones, barones Hay que buscar patrones que hay que ir a ti Don patron Don patron Yasha Chris y Giasa DJ Otroba Yasha Chris y Giasa Dicen Sarkelela O baro patroni Pare Ferdinela O dancio Gilabela Dicen Sarkelela O baro patroni Pare Ferdinela O belatin Vashalela Hay de don patrone Keltu shampione Si tuz bare pare Ferdin mangekare Hay de dancio patrone Keltu shampione Si tuz bare pare Ferdin mangekare Ya se me cruci Se cruci se da Dicen Otroba O baro patroni On ? Si Our Sareba Quierena, Oparo Avela, Oparo Jardinela, Evadía Pasalela, Sareba Quierena, Oparo Avela, Oparo Avela, Oparo Jardinela, Evadía Pasalela, Evadía Pasalela.